No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato pa' mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y a pesar que te adoraba tiernamente a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el peso de tu boca yo me vi amor de mis amores prenda mía que me diste que no puedo consolarme sin poderte contemplar ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás que tu no nombras nunca más amor de mis amores si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de esos no se enterarán que gano con decir que una mujer cambió mi suerte que burlarán de mi y que nadie sepa mi sufrir Música Amor de mis amores si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de esos no se enterarán que gano con decir que una mujer cambió mi suerte que burlarán de mi y que nadie sepa mi sufrir Música